El candidato kirchnerista explica por qué no hay que votarlo. No te vas a volver a la Junta con los kirchneristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. ¿De verdad? Superada. Porque yo ya escuché... Absolutamente. Ya hay antecedentes de... No volvés. No, ya está, ya fue para mí. Para mí es una etapa terminada, Jorge. Y tiene que ver una convicción, que es sentir que no tengo nada que ver con la cámpora. Yo no tengo nada que ver con eso, y entonces no puedo volver para atrás. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Fuimos, armamos un partido, enfrentamos la idea de Cristina Eterna y enterramos el sueño de Cristina Eterna. Con lo cual, el problema acá es que lo que hay que cambiar es el método. Lo primero que hay que unirnos es atrás de valores. Yo creo en el valor del trabajo como motor de la Argentina. Creo en el valor de la defensa de la seguridad desde el peronismo. Terminar con este cuento que hablar de seguridad es ser de derecha. Los que más sufren la inseguridad son los laburantes. Hablar del valor del derecho a la vivienda, de las jubilaciones, Nelson. Defender a nuestros jubilados. La clase media. Entonces, valores. Y no valores en las cajas de seguridad de los bancos. Valores que representen el interés de la gente. ¿Con Cristina es posible esa unión? No, yo con el kirchnerismo no voy ni a la esquina. Porque el kirchnerismo lo único que tiene en esta etapa es que explicar campos, hoteles, aviones. Yo no tengo nada que ver con eso, yo no me voy a hacer cargo de eso. Cristina nos van a elegir en función de los dos problemas principales que tienen. La economía y la inseguridad. La economía del bolsillo, ¿no? La economía del bolsillo y la inseguridad. Y la verdad es que los que vayan a votar el 13 de agosto se van a encontrar con que en una de las listas van los que protegieron a Zaffaroni. Van los que de alguna manera negaron el problema de la inseguridad en la Argentina. Van los que hablaban de sensación de inseguridad cuando nosotros elegimos claramente discutir, proponer, pero además mostrar resultados concretos en la lucha contra la inseguridad. Por eso es clave entender qué se define en la elección. En la elección se define no solamente cómo cuidamos el bolsillo de la gente, cómo bajamos el IVA en los alimentos, cómo bajamos el IVA en las tarifas, que no es la rebaja de un título, es cómo bajamos 20% las tarifas, cómo bajamos 20% la comida, cómo le devolvemos al jubilado poder de compra de medicamentos, pero además también se define qué seguridad vamos a tener para adelante en función del rol que tiene el Congreso para definir qué justicia construimos. La justicia que propone el kirchnerismo es la justicia de los sacapresos. Y nosotros pretendemos una justicia controlada, que dé respuesta, que tenga un tablero de control en cada juzgado, no la justicia de Zaffaroni. Y esa es una diferencia fundamental. La viste grabada. ¿Qué sentís cuando ves a Cristina Kirchner hoy? El pasado de la Argentina ha expresado, reflejado en opiniones. A mí me parece que tenemos que aprender a que nuestro pasado nos tiene que servir para aprender de aciertos y de errores. Cada etapa de la Argentina nos dejó cosas buenas y cosas malas. Y me parece que lo que tenemos que aprender como país es a tomar lo bueno, cuidarlo, mejorarlo, a cambiar lo malo, que quiere ponerle un límite al gobierno, que quiere que la economía funcione, pero que no quiere que, digamos, usen la elección para protegerse con fueros. ¿Por qué no disputar desde adentro del peronismo ese espacio? Porque terminás mezclado con lo que vos no querés ser. Yo no me veo compartiendo una lista con la cámpora. Entonces, a lo mejor terminás en tu lista con gente que usa la interna para protegerse de la justicia buscando fueros. Yo no quiero ser la recicladora de fueros de los que se escapan de la justicia. Una de las cosas que planteamos en el 2013 y que sirvieron para poner límite era terminar con la idea del látigo y la chequera. Entonces, terminemos en serio con el látigo y la chequera. ¿Quién sabe el millarismo? Pero claro que le sirve para ponerle pimienta a los programas. Usted está convencido que la gente está descontenta con la actualidad, pero que no quiere volver al pasado. No tengo ninguna duda que la gente no se compra, que o gobiernan para pocos o gobiernan los ladrones. Le podemos ofrecer a los argentinos que en lugar de caer en la trampa de que eligen por la corrupción o eligen por el gobierno para poquitos, pueden elegir una agenda de mayoría para los argentinos. Yo no me veo compartiendo una lista con la cámpora.